Hola, bueno, acabo de ver la película, estoy impactada, es una película excelente, con una historia sensacional y que muy pocas veces fue tratada en la escena argentina y creo que es hora que nos ocupemos de historias tan fuertes que tiene en este país. La película es excelente, excelente, Lucía Cuentos, una directora y autora maravillosa, estoy encantada de ver esta película. Con mucho dolor, porque es una realidad argentina, pero buenísimo, recomendable totalmente, la película es excelente.